Entre los peregrinos que había en la audiencia general del Papa de esta semana estaba la madre de Cristiano Ronaldo. Como regalo entregó al Papa una camiseta de su hijo. Hace unos meses el Papa recibió la camiseta de uno de los grandes rivales de Cristiano Ronaldo, Leo Messi. A Francisco le gusta mostrar su afición al fútbol. Hace un año la explicó a este equipo italiano, lo Spezia. Ahora esta camiseta ocupará un lugar especial en la colección del Papa Francisco. Pocos saben que pueden verlas todas expuestas en un lugar particular nada menos que de los museos vaticanos. ¡Gracias! Su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación RomReports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias!